¡Buenos días amiguitos! Te saluda tu amiga Ami. Para hoy 15 de agosto nuestra matutina se titula Un Verdadero Campeo. Romanos 12.21 nos dice No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. ¿Qué va a hacer de él? Se preguntaban las maestras de la escuela primaria del Cajón en California. El chico se sentía solo y abandonado. Era mitad samuano y mitad sueco. Y había sido dado en adopción por sus padres que apenas tenían 15 años. Debido a su dislexia, los demás chicos le ponían sobrenombres. Y a causa de su piel cobrisa, los vecinos se mofaban de él. Comenzó a fumar a los 8 años. Cuando tenía 13, sus padres adoptivos lo devolvieron a las autoridades tras encontrar sustancias prohibidas en su habitación. A lo largo de su adolescencia, bebía tanto que él mismo se catalogaba como alcohólico. Todos, incluyendo sus padres adoptivos, creían que él tenía suerte si llegaba a la edad adulta. Pero Craig los hizo quedar mal cuando descubrió sus talentos por el clavado. En 1976, cuando tenía 16 años, Craig compitió en sus primeros Juegos Olímpicos en Monterreal, Canadá. En ellos, obtuvo una medalla de plata. En 1984 y en 1988, tuvo la medalla de oro. La medalla de los Juegos de 1988 tuvo mayor importancia, ya que él se había golpeado la cabeza en el trampolín durante una ronda preliminar. Pero se repuso porque se propuso ganar la medalla de oro, a pesar de ese accidente. Su perseverancia, su dedicación y sacrificio lo convirtieron en un campeón. No sé si Craig acudió a Dios en busca de fortaleza, pero estoy segura de que no permitió que las expresiones de odio, que los hábitos destructivos y la gente malintencionada lo hicieran fracasar. En su lugar, venció el mal con el bien, aunque tuvo que luchar mucho en los primeros momentos de su vida. Tú y yo podemos hacer lo mismo, sin importar el hábito que tengamos, sin importar lo que los demás digan o piensen de nosotros. Un beneficio adicional que obtenemos al depender de la fortaleza de Dios es que nuestros éxitos están garantizados. La medalla de oro que tienes reservadas en las Olimpiadas del Cielo ya tienen tu nombre grabado. Por tanto, no te rindas. Pronto tendrás la de oro. Vamos a orar. Querido Jesús, ayúdanos a ser perseverantes, a dejar esos malos hábitos que nos destruyen y a ser verdaderos campeones. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, mis queridos amigos. Cuídense.